Juanito no ha encontrado orquídea? No, en reñaca alto ahí, arriba. ¿Es de un mito? No, se convociona sola. Pero no es como que explosione. Se quema en el fondo un poco de temperatura. ¿Y para que eso es para que reñase? No, para que lo haces. Y este es su punto y ya no...